Estás llorando, que vergüenza Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por las sedes de mujeres El golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis que te ganuras Asfíxelas con besos y dulzuras Contagias de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Tire, 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 sin ser un día especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Como dice Mátalas con una sobredosis de ternuras Asfíxelas con besos y dulzuras Contagias de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Gracias